Recta final ya, estamos hablando con Dayana ahorita, está en el peso, no ha sufrido. Cuéntanos un poco cómo ya, qué hace el equipo de Dayana ya en su recta final. Bueno, meramente que nada, gracias Marco. Esto, ya prácticamente el trabajo está hecho. Fueron nueve semanas de trabajo duro, fuerte. Se vino aquí prácticamente a mantener lo que se ganó en Panamá, en el campamento. Entonces, más que nada ahora sería cuidar el peso, haciendo cosas leves. De repente trotando 20 minutos, si vamos al gym el lunes, tocaría, si toca ir, haríamos algo de velillo y tocaríamos la pelita rápida. O sea, de nada que tenga, que implique tanto esfuerzo, ya que en las condiciones están, el peso está. Entonces, sería más que nada mantener lo que se ha ganado hasta ahora. Como boxeador, uno dice, yo estaba leyendo ayer, como boxeador, tú pasaste varios entrenadores. O sea, ¿cómo es el cuento del boxeo? El entrenador de Mayerlin fue tu entrenador, alumno, ¿cómo es el cuento eso? Porque ahí, como algo de Bob, hay algo ahí que se está manejando, ¿no? Que yo he enseñado a maestría, que él no me puede enseñar a mí. Cuéntanos un poco. Bueno, en sus momentos, yo prácticamente mi carrera entera la hice con César Chávez, padre e hijo, que es el que estuvo aquí en Colombia, el espagueti. Entonces, el profesor Serpa, en un momento, creo que en el 2007-2008, llegó a pertenecer a Cuervo de los Roqueros. Y yo entrenaba con el grupo ese, entonces, por ende, él le tocaba dar direcciones a todo el grupo. Pero mi entrenador en sí era César Chávez. Llegó un momento que César Chávez viajó para el exterior por una pelea dos o tres meses. Y él me dirigió un tiempo. La verdad que tiene un buen profesor, reconozco que es un buen profesor, sabe mucho. Pero antes de eso, nos llegamos a enfrentar. Yo como peleador, con peleadores de él, ganando yo siempre, entonces... Ahora como entrenador, entrenador. Ahora como entrenador, tengo la misma expectativa, voy con la misma mentalidad. Entonces, reconozco su trabajo, pero vengo haciendo un buen trabajo con Dayana. Tengo una peleadora mucho más joven, con mucho más ganas, que viene mejorando cada día más. Entonces, eso me da la seguridad de que el día primero no tengo ninguna duda que voy a salir con esa corona aquí en el local de las drogas. Maestrico, uno dice, entrenador, no de masculino, de boxeadores, sino de femenino. ¿Es diferente? ¿Es bastante diferente? Es un poco más complicado. ¿Porque la mujer es complicada o por qué? Porque uno tiene que ceder un poco más, tiene que ser un poco más flexible. No es como con el peleador masculino, que uno es prácticamente estricto, tof en todos los sentidos, en cuanto a su entrenamiento, cuanto a su carretera, su alimentación. Acá es un poco más, tiene que ser un poco más manejable, tiene que ser un poco más psicólogo, un poco más inteligente a la hora de mediar, porque tienes que darte cuenta de que estás con una persona en la cual se siente frágil todo momento, entonces tienes que ir fortaleciendo su mentalidad poco a poco. Lo vas ganando poco a poco, entonces hemos ido ganando eso con el tiempo y creo que hasta ahora hemos hecho una buena labor, ya que la muchacha hasta ahora se ha sentido a gusto y ha dado resultado en cada pelea y cada vez se ve mejor. Dayana, la vez ganadora, ¿nocao o decisión? Se ha hecho un gran trabajo, un gran trabajo, una gran preparación física, más que nada, entonces yo no tengo duda que Dayana se va a coronar, es absoluta esta vez, y no tengo la menor duda de que puede hacer hasta porque hoy. ¿Quiere decirte a la gente de Boxeo de Colombia? Bueno, a la gente de Colombia se le invita masivamente a la pelea, esto, saludos a todos y bendiciones. Muchas gracias, Martín. Saludos. Te marco.